¿Se lastimó? ¿Está usted herida? No, no me ha pasado nada. Muchas gracias, señor. Tengo que irme. Para que vuelva usted a caerse en el lodo, no la voy a dejar salir. ¿Eh? El que se va soy yo para que se quede tranquila. Comprendo que no quiere quedarse aquí sola con un desconocido. Cúbrase con esto, no le vaya a dar una pulmonía. Gracias. Volveré por mis cosas en cuanto pase el aguacero. El hombre propone, Dios dispone, llega la mujer y a mojarse, se ha dicho. ¿Se puede? Por favor, señorita, no se alarme. Encontré un medio para que usted esté tranquila y yo no tenga que andar vagando como un loto bajo la lluvia. Tome usted mi pistola. ¿Para qué? Para que la dispare sobre mí si nota algún movimiento sospechoso. No, 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 así no. Así. Ah, pero eso sí. Se porta como una niña buena y no va a disparar si yo no le doy motivo, ¿eh? Por poco se apaga. Y tanto trabajo que me costó prenderla. ¿Por qué no se sienta? No, no vaya a creer que tengo miedo. No, ya lo creo que no. Aunque tiene miedo soy yo con esa pistola enfrente. Ah, encontré el fuete. Y su libro, por si quiere seguir leyendo. Gracias. ¿Se puede saber qué está usted leyendo? No hay más. ¿Y eso qué es? Versos. ¿No quiere leer en voz alta? No creo que le interese. ¿Quién sabe? A mí me gustan los versos. Pero no de esta clase. A ustedes los rancheros no puede usarles esto. Es que la ociosidad es mala consejera. He cuidado, que no ha hecho nada. Era pura curiosidad. Quería ver cómo puede usted leer con el libro de cabeza. Si en medio del valle, en el tardo se trueca tu andar animado, vacía tu planta, se pliega tu talla. Soy yo, dueño amado, que no vistos lazos de amor anhelante, destrecho en mis brazos. Soy yo, quien te teje la alfombra florida, que vuelve a tu cuerpo la fuerza y la vida. Soy yo, que te sigo, en alas del viento, soñando contigo. Pero esta rima es casi desconocida. Muy pocas ediciones la tienen. ¿Cómo es que usted, aquí... Tal vez Becker la escribió para que pudiéramos decirla juntos. Es una rara sensación, ¿verdad? Pero parece que este momento ya lo hemos vivido, o lo hemos soñado. ¿Quién sabe cuánto? Hace siglos, tal vez. En otra vida. Que no es esta la primera vez que nos encontramos. Que nos conocemos de siempre. Ya no llueve. Es verdad. Voy por su caballo. ¿Dónde lo dejó? Al pie del cerro. Uuuu. Uuuu. ¿Quién sabe cuánto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es usted de estos rumbos? Sí y no. ¿Cómo está eso? Aquí nací, pero tenía 14 años cuando nos fuimos a Europa. Mi madre nunca quiso regresar. Ahora que ella murió, me encontré muy solo en el mundo. Entonces sentí una nostalgia terrible de esta tierra. ¿Y aquí me tiene usted? ¿Y piensa quedarse mucho tiempo? El suficiente para acabar con los abusos de ciertos vecinos. Nuestra hacienda quedó abandonada y ellos aprovecharon. Ahora voy a recuperar lo que es mío. ¿Cómo lo va a conseguir? Aquí cada quien tiene la justicia que él mismo puede hacerse. Comprendo lo que usted quiere decir. Permítame. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Además, hombre precavido vale por dos. Venga usted. ¿Cómo se llama usted? No. 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 para que nunca más volvamos a vernos. Hasta mañana a las cinco, María Ángela. CC por Antarctica Films Argentina